¡Suscríbete! 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 En Miami, un momentico ¿Cómo que eso es general? Lo que pasa, estoy con licencia porque no es justo Un mes y catorce días en este momento que estoy grabando Un mes y catorce días de dar a luz, recién parida todavía ¿Cuántas libras he llevado? He trabajado cincuenta y seis libras Señores Dios mío ¿Y yo que estoy tratando de grabar dos libras Hace diez años Ese es un problema Incluyendo los niños Incluyendo los hijos y todo Pero claro, aparte de los niños, habrá dieciocho libras entre niños Esas cosas que uno tiene cuando da a luz Pero, ¿me encuentran la diferencia ustedes? Se nota la diferencia Se nota ya, ¿eh? Yo no la noto tanto porque te veo todos los días, ¿no? Para que no te vea a diario y de repente, espérate, ¿qué es? Ahora señores, ¿qué ha pasado con el marido mío? ¿Dónde está él? ¿Qué sucedió con la ropa? ¿Qué fue? Yo pensaba creo que párrago gigante ¡Vacá! 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 La opinión de la demás La gente ya madura, pues natural, tienen que pensar Por eso no quieren estar a la altura de los tiempos y tienen su problema ¿Se puede comer o no se puede comer? Nadie como no se puede comer Yo como invitada no puedo opinar mucho Claro Bueno, yo te digo sinceramente que me contaron una cosa muy importante que esta semana pasada, el viernes pues, tú fuiste con el IN a un tienda por departamento A un shopping center Un shopping center que hay muchísimas tiendas aquí en Puerto Rico Y entonces, tú, digamos, este... para decir, estoy bien, estoy en mi punto Rebagué las libras se puso una tremenda minifalda ¿Fue verdad eso? Y la gente, ¿qué te decía? Yo no sé, la gente me encontraba bien La gente me adora La gente a mí conmigo y todos me lo encuentran bien A mí los hombres me estaban mirando a mí Fíjate que yo me estaba conmigo Perdóname Perdóname No, yo quiero aclarar esto ¿Aclaremos esto? Charitín, tú estás ahí con una minifalda Super minifalda Y acá entre nosotros, con permiso de Linn tú tienes una tienda muy bonita Andabas con mi marido, claro Exacto, sí, 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 exacto Y dice Linn que los hombres lo miraban a él ¿Y cómo va a ser? ¿Por qué los hombres te miraban a ti? Claro, decía, caramba Ese hombre tiene que tener algo para estar con ese tronco de mujer Me miraban a... Me miraban de arriba ¿Y qué tiene ese hombre con esa cara? Ese cuerpo Si supieran que esos hombres... Para que nunca me han visto el A en... Exacto, sí ¡Claro, mi vida, me lo hago! A ver, usted tiene que verla a hacer un pecho de una mujer que lo quiere mucho a usted ¿Qué estuviste en él? ¿Qué tú le encontraste a este hombre? Perdóname Yo no sé, yo no sé por qué lo quiero tanto Yo no sé por qué lo quiero tanto Lo siento yo de la frase esa de que el amor es sillero ¡Ay! ¡Jajaja! 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 O por aquí por el morde de la... ¿Qué era eso? Pero cuando yo conocía... Bueno, mire, mire, mire... Lo que pone... Yo entonces... El hombre tiene que buscar sus trucos Este... Digo... Yo este... Esta ropa me la puse porque mi hijo me la determinó Sí... Pero en el fondo de mi alma O sea, cada uno de nosotros pasa algo En el fondo me gustaría ponérmela Sí... Pero uno no se la pone porque realmente la gente Empieza a catalogar a uno en ciertas edades No, porque se... Tú estás muy mayor para ponerte esas cosas ¿Por qué? Por eso es realmente lo que le... Le sale de adentro, ¿sabes? Y uno dice, bueno... Pero me invitaron aquí, no me han preguntado nada a mí ¡Ah, sí! Empezaron un hombre helado y yo... Estamos hablando del papá de los nenes Ah, ¿verdad? Exactamente Es parte de mi vida, ¿verdad? ¿Cómo te sientes después de esa licencia que te hemos dado? Dios mío, a veces me pongo a pensar Mes y medio, yo, yo... Sin trabajar Yo digo, Dios mío, desde que yo me casé he trabajado tanto Es la primera vez que estoy en mes y medio Ya están mejorándome, creo que avanza que va a trabajar ya mismo Porque esto es como... Me está recordando que has estado mes y medio en tu hogar ¿Verdad? Que entonces empezaste a caminar por la casa Y encontraste tres cuartos nuevos que no los conocía Tres clósetes que nunca habías entrado en ellos Mira un cuarto que tiene esta casa nuevo, ¿no? Siempre lo ha tenido Ahora, te lo voy a hacer de trabajar tanto ahora Ok, he estado de vacaciones En vacaciones o licencia de maternidad Que voy a adelantar el regreso en vez de tres meses Porque serán dos meses y medio Sí Pero, criar gemelos Es un trabajo muy grande Mucha gente me pregunta Eso no es todo para el padre Ay, por favor Para el padre Ha sido fuerte Ha sido fuerte Ha sido fuerte Ha sido fuerte Mi amor, no puedes negar que un padre como yo Que a las tres de la mañana Me dio el turno peor El suicida El de las seis De tres a seis de la mañana ¿No? Porque después de las ojeras Déjame usted, señores Yo tampoco voy a estar Verdad, yo estoy hasta las tres de la mañana Con soja abierta a mis hijos O sea, de tres a seis está ahí De seis a nueve estoy yo Durante tu ausencia tuve el atrevimiento De poner algunas comedias Que tú habías hecho De las muchas comedias Que... Para recordarte como tú eras ¿Puedo recordar algo, Yoyo? ¿Verdad? ¿Como cuál comedia sería o no? Yo siempre quiero recordar No, yo quiero recordar a Yoyo No sé cómo un guineo ahora Ni que la maten Si es que me la maten Pero después, te fijan Entonces para entre mis amigas y yo Tengo cincuenta y seis libras menos Y ya saben, eh Zanahoria, mucha lechuga Su tomate, vengo Su manzanita Su carnita asada Su pollo, ajá Y zanahoria Mi amor, pues lo digan todos Vamos a hacer un librito Lo... Lo vendemos Yoyo, yoyo Yoyo Vamos a recordar algo Y volvemos otra vez Vamos a recordar algo Vamos a recordar algo Vamos a recordar algo Por ejemplo, cuando tú cantabas conmigo ¿Cómo qué? El tío y yo cantábamos juntos ¿Qué pasa? Yoyo, tú no puedes creer eso Yerín Vamos a... Tu siempre cantabas En la ducha los sábados Todas las de ahí no cantabas El tío y yo cantamos juntos En el comienzo de su carrera Vas a ver eso, Yoyo Verás, yo no sé cómo atreví Se hace que dejé eso Ya, vamos a ver eso Pues... Hay que ser... 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 ¡Gracias! 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 Mostradores. No ella siempre está oficialmente sentada. Cuando esté yo aquí, la directicia te... Más adelante, más adelante, ¿por qué? No, no, para saber, ya se me acabó a mi entonces la sentadera en la mesa y... ¡uh! 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 Pero sí a Don Fefo. Ah, bueno, Don Fefo siempre pica algo por ahí. Bueno, yo quiero hacer una pregunta muy importante con relación a esto. El tiempo que tú estuviste fuera de la televisión debido al embarazo. Si ese espacio de tiempo te perjudicó en tu carrera, Bueno, yo te voy a decir algo Mira, muy importante eso Para un artista mujer Un embarazo es fuerte O sea, nuestra carrera, por lógico Si tú eres una persona que baila, que tiene shows tan fuertes como los míos Se frena todo O sea, no es fácil Hay que tener mucho amor por los hijos Y mucho deseo de tener hijos Suerte que yo mando dos por un embarazo O sea, gracias padre Dos embarazos más, dos hijos que quieras tener, pues mucho Pero para un hombre diferente, un artista hombre diferente La mujer tiene sus hijos Y él sigue con su show, su carrera, su esbeltez Pero para uno Perdona 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 Pero realmente no es el caso mío No lo es, sí Pues tú has tenido tu embarazo y tu cosa Pero el esbeltez no me viene a mí Con permiso, Ortiz Estoy hablando, por ejemplo, de mis compañeros cantantes Que si José Luis, que si Julio, que si Maruelo, que si el otro, que si el de Morroy Todos ellos, si tienen hijos, la esposa los tiene y los pare ¿Verdad? Pero ellos siguen delgados, haciendo su trabajo, sus shows Pero no frenan su carrera un año como he hecho yo O sea, perdóname, es muy importante No, 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 mi amor Estamos hablando de marido Perdóname Los cantantes Pero yo paro, yo he parido contigo Bueno, está bien Pero te quiero decir Para una mujer yoyo, de verdad Ese, sí se afecta No se afecta Porque uno, por ejemplo, como te digo La carrera sigue, sigue en televisión La gente, que si mis hijos El amor Y todavía viene un homenaje grande para mí Pero sí se paraliza una carrera Yo suspendí todas mis cosas Que si Venezuela, que si Colombia Todo está paralizado Ahora tengo que comenzar de nuevo Estoy rebajando mis libras O sea, acuérdate que mi, aquel cuerpazo Y eso, pues tengo que ahora volver de nuevo Modeste aparte Esos huesos no son un cuerpazo en esta época Me faltan mis huesos Pero bueno, ya vienen Tengo que volver a mis huesos Yo decía Vitola Mi prima Vitola Que era poco muy idéntica en el cuerpo Bueno, o sea que algo se afecta La carrera Pero uno, la gente luchadora como yo Sigue para adelante con el favor de mi público Con mi fuerza de voluntad Uno sigue para adelante Pero siempre me han preguntado a mí muchísimas cosas Y yo quisiera que tú las contestaras Me preguntan a mí Porque yo a veces pues Digo, pues yo no sé Este, ¿qué más importante para ti? ¿La carrera? ¿Artística o tener hijos? Señores Las dos cosas 100% Yo quería una familia larga Pero yo Mi carrera significó un 100% también en mi vida Mi público Claro Mis shows Mi trabajo Desde niña quise ser artista Y desde niña que también quise tener hijos O sea, las dos cosas para mí Y forman mi vida ¿Y si hubiera sido nada más que artista? Bueno, yo realmente hubiera sido una artista bien triste Con una vejez muy solitaria Muy triste Porque yo deseaba hijos Si hay un ser humano que deseaba tener hijos Yo creo que Dios me escuchó Me mandó Me mandó dos de sopetón Porque como yo digo Porque señores Que yo he usado tres hijos O cinco Pero cinco pues no voy a tener Yo debería mandar cinco de sopetón En una próxima Realmente mira Yo, yo Una carrera de mucho éxito Sola Sin hijos Para Charitín Hubiera sido muy triste Hubiera sido muy solitario No hubiera tenido Esta felicidad Que yo tengo ahora Está Se me nota ¿Verdad? Como radiante Como dice un periodista aquí Muy popular Muy famoso Radiante que estoy yo Caramba Fíjate En ese transcurso de tiempo Que tú estuviste en tu casa Con tus niños Y lo que pasó con tus niños Una cosa tan linda Porque eso es un milagro Un nacimiento De esas criaturas Así tan bonitas Tú como compositora Tienes ahora Cantidad de temas Para hacer melodías nuevas Ahora preciosas Si usted ve a Yoyo Que es una sorpresa Ajá Que ya aproximadamente La gente va a ver De una canción especial Que yo escribí Basada en mi situación En lo que yo viví En lo que yo recibí De Dios Y en En cómo es mi vida ahora O sea Yo soy una persona Muy bullosa Pero con Con la parte espiritual Con mucha Siento Mucha felicidad Mucho amor Mucha nostalgia Muchas cosas Para poder componer Y esta canción Que yo escribí Que canto próximamente En el programa Es algo especial Para alguien demasiado grande Así que ya verás eso Y esta es mi inspiración Le agradezco a Dios Que nunca a mí El don de la inspiración De las canciones Se me fue Le agradezco mucho A Dios Déjame explicarte una cosa O sea Yo esperaba también Pues Aunque ella me compuso Una vida No ¿Cuál fue la que tú me compusas? La PIP Perdóneme Yo le compuso algo a él Si somos a él Yo no compuesto la presión No, pero Digo Aparte de todo La verdad que Que tenemos otra gente Me pregunta Tengo que preguntarte Por la cosa que me dice La gente Ya que se acabó Del show No, no Ya, ya, ya Ya, ya La canción Esa que yo Hace un tiempo Canté atrás Que quiero cantar La canción primero Y entonces Seguimos hablando Sí, ok Esta canción Es rurla, eh Estoy pensando en ti Al amanecer Cuando el sol va llegando Estoy pensando en ti Al atardecer Cuando el sol ya se va Estoy pensando en ti Al anochecer Cuando el sueño me vence Para después seguir en sueños más Pensando en ti Yo quiero que me pienses tú también En todos tus instantes Me sientas sobre ti Sobre tu piel Con toda mi pasión Que sientas todo el fuego de mi ser Mi boca delirante No importa la distancia que haya hoy Entre los dos Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti cada vez más Aunque sé que estás lejos Me basta imaginarme tu mirar Tus labios y tu cuerpo Me basta con saber que en la distancia También estoy contigo Te tiemblas de placer junto a mí Con todos tus sentidos Piénsame 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 Yo quiero que me pienses junto a ti En todos tus momentos Yo quiero que me sientas sobre ti Sobre tu corazón Que sientas mi locura y mi calor Muy dentro de tu cuerpo No importa la distancia que haya hoy Entre los dos Estoy pensando en ti cada vez más Aunque sé que estás lejos Me basta imaginarme tu mirar Tus labios y tu cuerpo Me basta con saber que en la distancia También estoy contigo Te tiemblas de placer junto a mí Con todos tus sentidos Piénsame 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 Piénsame